¿Te gusta esta idea de festejar el Día del Niño acá al Aire Libre? La verdad que sí. Está bueno, ¿no? Encima hay sorteos. El sorteo, vengo todo el año, nunca gano nada. Y bueno, capaz este es el día, ¿no? Espero que sí. Yo vine en sala con las amigas. Con estas amigas. ¿De dónde son? De Mariano Costa de acá, de Villapose. ¿Y le gustó la idea esta de venir al Aire Libre a disfrutar el Día del Niño? Sí, muy lindo. Estuvo todo muy precioso, todo muy lindo. Sí, nos dieron con los cines. Para que podamos compartir entre todos, sí, simboliamos. El Día acompañó, hay lindo sol y encima linda música. ¿Qué esperamos? ¿Eh? ¿Qué esperamos? Sí, sí. Esperamos que la pasen bien, que no piense solamente en las bicis. Que todos juguemos y la pasemos bien. Este arte que estamos haciendo con los nenes. ¿Los chicos quieren prestarse a pintarse? Le gusta, le gusta. Te piden de todo. ¿Y quién le puse a los nenes? Yo mariposa. ¿Y los baloncitos también no? Escorpiones, y aquí está San Antonio. Todo en familia, por los niños, por suerte. Cajimos a los chicos para que pasen un buen día hoy. Con suerte nos ayudó el día, ¿viste? No pensábamos, pero al final salió el sol. ¿De qué barrio son? Somos de acá, de Loma Verde. ¿Y finalmente participan en estos festejos públicos? Sí, cada vez que se hacen y hay buena participación, venimos. ¿Bailando, jugando? Una nena. Estuvieron bailando un poco, así que lo están pasando bien. ¿Y el día acompañó para estar al día libre? Sí, sí, está re lindo el día, por suerte. ¿Cómo te llamás? Jennifer. ¿Y fuiste la ganadora? ¿Esperabas ganarte una bici? Sí. ¿No? ¿Tenías confianza vos? Sí. ¿Con quién viniste? Caimundo. La afortunada, ¿con quién vino? ¿Se ganó la bici? Con ella y nuestra hija. ¿Esperó que iba a tener esta suerte? No, la primera vez que me ganaron. ¿Es del barrio San Isabel? No, soy del barrio Lornero. ¿Y vinieron a festejar al aire libre con todas las familias? Sí, con mis hermanas, mi mamá y mis hijas, mis sobrinas. Bueno, tuvieron suerte entonces hoy. Gracias. Gracias.